¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No me echaste de menos? ¿Te amo? Ya, logré llegar. Aquí está mi hijo. Y lo último que quería decir antes de terminar el vlog es... Primero, muchas gracias a todas las personas que van a estar viendo todos estos vlogs porque para mí es muy importante. Y lo otro, me preguntaron harto en la imagen que subí sobre mi tatuaje que cómo se sentía en esa área, si es que dolía mucho. Y bueno, para responder rápidamente, con los pocos tatuajes que tengo me he dado cuenta de que en realidad el dolor es súper relativo. Depende tanto de la persona como de la área, como del tatuaje que uno se va a hacer. Y en mi caso, este tatuaje no me dolió ni la mitad de lo que me dolió el que tengo en la cadera. Así que yo creo que depende nomás de cada persona. Habían algunas partes en que las sentí mucho, por ejemplo, por acá. Sentía harto, así como cuando metía la aguja y me dolía bastante. Pero nada que no se pueda soportar. Así que si están pensando en hacerse un tatuaje como en esta área, denle nomás. Estoy muy contenta con el resultado. Así que ahí vamos a ir viendo cómo evoluciona. Lo que tengo encima son unos parches que son como transparentes de plástico, no sé. Tienen algo extraño que se sacan como a los tres días. Y se supone que ya después de los tres días uno los sigue cuidando con la cremita. Pero durante los primeros tres días no es necesario como estarse cambiando el plástico. Lo único malo que tiene es que según... ¡Ay! Como decía, lo único malo, entre comillas, es que toda la sangre o lo que es... Toda la sangre, las costritas y esas cosas se van a juntar ahí. Entonces igual no es como muy lindo. Pero yo tengo harta ropa que me tapa esa parte. Así que hasta que esté presentable me van a ver con poleras. Eso. Muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Nos vemos en el de mañana. Y recuerden comentar qué les pareció. Y eso. ¡Adiós!